Así es, Marta, muchas gracias. Pues aquí nos encontramos ya con el área musical. Él es Roger Chávez. ¿Cómo estás, Roger? Muy bien, Lucía. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido. Pues fíjate, yo estuve aquí leyendo un poco de toda tu trayectoria y de lo que haces. Me quedan un millón de dudas, pero quiero antes decir algunos de los highlights, como se dice aquí, que has tenido. Fíjense, porque de aquí parte la importancia de tener a esta estrella con nosotros. Y bueno, él colaboró con Norte Collective, también con los Kung Fu Monkeys en el Vive Latino 2012. Sí, estuvo increíble. Ya con eso, mira, nos callan la boca todos. Pero bueno, también estuviste de invitado con Alex Sintek. ¿Abriste su concierto? Así es, con Alex Sintek y Cae. Exactamente. Panteón Rococó, James McCartney, La Gusana Ciega, La Lupita Pastilla, entre millones más. Y recientemente ganaste el primer lugar de un concurso lanzado por NBC. Así es. Ahora, ya escuchamos todo lo que has hecho, lo que has ganado, pero ahora sí platícanos de lleno, ¿qué es esto del post-rock New Alt? Post-rock New Alt es la evolución del alternativo, es mi propuesta. Es como todas las tendencias musicales de los noventas, ochentas, de los setentas, todos esos grupos que salieron por parte del movimiento del College Radio, que fue el grunge, todos los movimientos, pero con algo fresco, algo nuevo, ¿no? Eso es lo que estoy ofreciendo con mi proyecto. Esto surgió, tengo entendido aquí, por el 2007, ¿lo fundaste? El 2007, soy yo, es un proyecto solista, se inició en Oceanside. Ahí empecé a tocar acústicos, con el tiempo pues grabé dos EPs con Alan Sanderson, que ha trabajado con Weezer, Elton John, Fiona Apple, The Rolling Stones. Y luego de ahí pues empecé a lo que estoy haciendo ahorita, mi primer LP, que el concepto que traigo es dividirlo en cuatro capítulos, que son doce canciones y las doce canciones vienen con su video musical. Estamos viendo un video precisamente para los de radio, platícanos de este video. Este video es sobre Broken Society y lo que trata más o menos es, es agarrar la belleza y, ¿cómo se llama?, y la tranquilidad del mundo. O sea, es como que el contraste entre la muchacha que trae seduciendo la cámara mientras pasan varias imágenes así ya del ambiente, del planeta, ¿no? ¿Eres tú el que está ahí? Eso yo, sí, sí. ¡Ay, qué guapo! Te favorece mucho la cámara, Dios mío. Oye, aparte de talentos, pues guapo, ¿qué más queremos? Y bueno, ¿qué hay de nuevo para tu carrera? ¿Qué va a haber? Ah, pues ahorita estoy, lancé mi cuarto sencillo, que es este, es Last Call. ¿Es el video que estamos viendo? Sí, es que es del parte del capítulo número dos, que tratas todo sobre el fin del mundo. ¡Oral! Y este video trata eso principalmente, es el inicio de la trilogía. Son varios temas que relatan el día del fin del mundo, ¿no? ¿Y quién lo escribió, tú? Yo lo escribí, sí, todo es material original. ¡Guau! ¿Y cómo te llegó esa revelación del fin del mundo? Eso fue el año pasado y fue muy interesante porque estaba trabajando con Loop, que es el ritmo de la batería, ¿no? Ajá. Y ahí empecé a como que, o sea, la canción salió como en cinco minutos, todo con letra. ¿Fuyó? Sí, fluyó. Tenía toda esa idea, ¿no? Oye, pues a mucha gente le va a interesar escuchar esta canción en especial. Y son en varios lugares de Rosarito, donde se fue grabado el video. ¡Y la calidad del video! Y todo es local. ¡Buenísimo! ¿Las modelos también? Sí, todo es local, sí. ¡Guau! Pues ¿dónde están estas güeras? Esa es Lili. Ella es española, pero vive aquí en Tijuana. ¡Ah! Un excelente modelo. Oye, muy bien. Saludos a todos. Sí, sí. ¿Y dónde estás ahorita viviendo? ¿Estás viajando? Ahorita que estoy en Tijuana. ¿Aquí en Tijuana? Sí, se pasa maravita. Oye, maravilloso. Pues bueno, veo que traes tu guitarra. Yo también toco guitarra, miren, ya la toqué tal. Es cierto. ¿Y nos vas a tocar alguna melodía? Sí, voy a tocar la Last Call, que es el primer sencillo del segundo capítulo. A ver. Ok. Someone said we're losing time all until the earth will be no more. Tell me who's running. Tell me who's counting. Couldn't wait for another mistake from the one I know I may have run. Well, I know what I get and I know what I get, but it ain't so hard to figure out. No, it ain't too long to figure out that maybe we'll be sober. Maybe we'll be sober. But it ain't so hard to figure out. No, it ain't too long to figure out that maybe we'll be closer. Maybe we'll be closer. Between the young and senile, tell me the truth, where is our common ground? Are you too lost to find it? Are you too bold to hide it? Elusive taste of vivid love. Let's reminisce until the break I've done. I know the love that I get and the love that I give, but it ain't so hard to figure out. No, it ain't too long to figure out that maybe we'll be sober. Maybe we'll be sober. But it ain't so hard to figure out. No, it ain't too long to figure out that maybe we'll be stronger. Maybe we'll be stronger. All the words from yesterday and all the things we just can't say. I've never been so blind, but I can change. All the words from yesterday and all the things we just can't say. I've never been so blind, but I can change. I've never been so blind, but I can change. Muchísimas bendiciones para tu carrera. Muchas gracias. Y pues que triunfe, ¿verdad? Porque los que tienen talento y los que quieren son los que triunfan en esta vida. Así que muchísimas gracias. Y bueno, nosotros ya nos despedimos el día de hoy. Esto fue como cada mañana. Así que dile adiós a tus fans. Adiós y nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Nos vemos mañana. Marta, Javier, Julio. Marta, lampa, lampa, lampa. Música Música